Hola, soy Isabel Allende y quiero mandarles desde California un saludo de todo corazón a los maestros y profesores, que son las personas que nos forman a todos nosotros. Creo que cada uno de nosotros puede recordar al menos un maestro o un profesor que nos cambió la vida, nos cambió la manera de pensar. Los maestros y profesores plantan las semillas de todas las otras profesiones, nos forman las personas que somos y las que vamos a ser. Merecen todo el respeto y la consideración de la sociedad y de cada uno de nosotros, de los estudiantes, de los padres, de la sociedad en general, porque ellos son nuestra alma. Así que, por favor, mucho apoyo para ellos. Gracias.